La verdad que es un placer estar aquí esta noche y celebrar que es un día de fiesta que tenemos la oportunidad de tener un árbol parte de una película. Yo tengo un flow calle, calle, en los pendientes no tengo que dar detalles, yo tengo un flow calle, calle, en la orilla ten cuidado que no te guayes, Dios bendiga la calle y el barrio donde crecimos las vuestras. Perdí la cuenta de copas, pa' completar la nota me faltas tú, yo te conozco sin ropa, bellaquita, bellaquita, así eres tú, perdí la cuenta de copas, contigo yo tengo una fantasía, no necesito otra nota, yo contigo me siento en un éxtase. Má, tú me tienes pa' ti, por favor no me hagas robar.